Pues mira, en primer lugar, que vea por los tantos niños que están sufriendo y pues que andan, que están abandonados. Segundo lugar, que cambiara, pues Arandas es muy bonito, pero tiene unas colonias muy abandonadas. Hicieron las cosas y ayudaron a la gente pobre que necesita, porque hay mucha gente que necesita la ayuda del gobierno. Ese es mi opinión, fue todo. ¿Qué quiero decir con eso? Que ocupen la gente para trabajar a la gente de aquí, sobre todo en la construcción, en la obra pública. En el diario traen compañías de afuera y aquí hay ingenieros, arquitectos, maestros, todo, para que sabemos hacer sus cochinadas de mercado que están haciendo y todo. A mí me gustaría que cambiara, o sea, que hubiera trabajo para todos los que somos padres de familia como yo. Pues para nosotros los estudiantes que venimos de afuera, pues creo que estaría bien un apoyo en el transporte público. Por ejemplo, una especie de beca que ayude a mantener esos gastos del camión que hacemos cada semana. Pues personalmente me gustaría que hubiera más apoyo estudiantil referente en cuanto a las becas. Me parece un tema muy importante, especialmente porque, como se puede notar, yo soy una estudiante y pues en ocasiones sí se necesita mucho de parte del presidente una beca para nuestro apoyo. Bueno, pues más seguridad en los parques recreativos. Que cumpliera con las cosas que le dicen a uno que nos iban a subir arriba al jardín a los asesadores de calzado y no que nos han cumplido. Que lo que prometan lo cumplan, que no quede nada más en palabras, sino que lo que ellos hablen se haga realidad, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Me gustaría que el próximo presidente piense y actúe como lo prometen en campaña, porque una vez llegando al poder, la mayoría de las veces cambian de su forma de pensar.